de lucha libre entre nosotros continuamos en el halcón galáctico ahora con grandes nuevos personajes que se unen a esta pues grandes filas de Ulpem como lo son Chagrat, Green Angel y Patrick brooks saludos bienvenidos a los tres como el recibimiento no primero que nada de la gente muy efusiva a la hora de gritar arriba si grita cuaro creo que fue en donde nos comieron totalmente porque es una rivalidad que ya hemos visto durante estos cuatro años que está el regreso de lucha libre y pues uno de los que de los que han venido también en algunas ocasiones anteriormente ya han recibido ayer si te acuerdo y pues ahora te tocó ya vivirlo en tu nueva casa anteriormente yo me acuerdo que iban los de aquí nos invadían para allá ahora se las volteamos nos tocó venir a nosotros venir aquí a darles una pequeña cátedra y a ver ya cómo nos tocaba a todos así es Green Angel te tocó la lucha inicial cómo te sentiste el recibimiento de la gente también para ti cómo fue si mira pues un gusto pertenecer a esta nueva familia que nos abrió las puertas principalmente y pues me siento orgulloso y pues no los vamos a defraudar vamos a tener la camiseta bien puesta y vamos a darle con todo así es tres rudos patrick brooks hemos estado en contacto durante estas últimas semanas y dándote la bienvenida una vez más y pues con grandes acompañantes no así es al contrario gracias a ustedes a la familia de hecho le doy gracias al profesor estrella 2000 por habernos arropado también la verdad y sobre todo a mis compañeros del día de hoy que fueron resplandor júnior y dragón muerte y por ahí algo pendientito parece que la gente no sé se prendió algo con la la rivalidad que comenzamos a formar con flama de plata estoy abierto a lo que él quiera máscara contra cabellera lo que él quiera pero pues a seguir dando de qué hablar y a darle con todo aquí en durpen así es y pues bienvenidos a los tres no se los había expresado a ninguno de ustedes dos pero creo que va a haber grandes sorpresas también de su parte para toda la gente de aquí de todo aquí les tenemos muchas sorpresas y todo sólo esperen no no se preocupen y poco a poquito aquí les vamos a ir a dar dando un poquito de esas sorpresas que traemos pues amigos de lucha libre entre nosotros la sangre nueva de urpem shagat el señor green angel y patrick brook bienvenidos y pues nos vemos la próxima